¡Para! 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 Otro caso de violencia familiar se produjo en los viñedos de Santa María, donde se registró una pelea entre esposos. Los gritos e insultos se escuchaban a lo largo del sector sin que nadie haga algo al respecto. Fueron los asustados hijos de esas personas quienes solicitaron el apoyo de Serenazgo para que eviten que el padre siga golpeando a su madre. Sin embargo, lo que llamó fuertemente la atención es que cuando llegó Serenazgo al auxilio de la supuesta agraviada, esta trató en todo momento de proteger a su pareja, indicando que no pasaba nada. Algo que enfureció a su hermano, que también se hizo presente en la escena tras el llamado de auxilio de los menores. Los hijos han ido llorando, sus hijos han ido llorando, sus hijos están llorando, señor. Señora, su hijo... Yo lo he denunciado porque ven acá, tenés... Señora, su hijo ha ido llorando hasta el otro parque a avisarnos a nosotros. Una cosa que le he incumbrado para que le den ustedes denunciado. No, 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 no hay incumbrado, sus hijos han llorado y los vecinos se han llamado. No, no pasa nada, no importa los vecinos porque hace tiempo está con la gana de que joderme a mí. Ya no pasa nada, señor. ¡Huevón, hombre! ¡No le pegó! ¡Mira cómo está! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Yo no he metido en tu piedra! ¡Ah! ¡Yo te respondo! ¡No! ¡Me tome un teco en ti, huevón! ¡No la pasa, mi hijo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me tome un teco! ¡No la pasa! ¡Para, mamita! ¡Para, mamita! ¡Para, mamita! ¡Puera, mamita! ¡Para, mamita! ¡Para, mamita! ¡Para! ¡Para, mamita! Se nos acercan dos niños. Uno de nueve años, y la otra niña de siete. Son hermanitos. llorando y diciendo que su papá le estaba pegando a su mamá. Entonces inmediatamente hemos acudido al lugar donde se encontraban en su domicilio con estos dos niños y ahí estábamos escuchando voces adentro, estaban como discutiendo y los niños me alimentaron que su papá le pega a su mamá siempre cada vez que viene mariago que discute. A pesar de todas las pruebas, esta mujer que la habían golpeado ¿no hizo la denuncia? No, no quiso hacer la denuncia y dijo que no pasaba nada y que ella no va a denunciar a nadie. No es justo que los niños estén expuestos a este peligro dentro de su propia casa, presenciando las peleas entre sus padres. A pesar que la mujer no quiso proceder con la denuncia, a su agresor esperemos que la Fiscalía de Familia intervenga por el bien de los niños.